Es tan cierto como el aire puro que respiro Tan inmenso como el océano y el mar Él está en toda la creación Sobre a maestra de amor Es tan claro como el agua que refresca mi alma Tan hermoso como un valle lleno de verdor Puedo apreciarlo a mi alrededor Y lo puedo sentir en mi vida Sé que está dentro de mi pez En todo momento Completa mi vida Yo no voy a vivir Ah, puedo comprender Que yo no voy a vivir Ingenio Ingenio Lo puedo ver y apreciar Es tan bello como flores en la primavera Tan radiante como el sol en pleno amanecer Está presente en cada lugar Y puedo disfrutar Su presencia De que estar dentro de mi pez En todo momento En todo momento En todo momento Completa mi vida Que yo no voy a vivir Todavía Puedo comprender Que yo no voy a vivir Que yo no voy a vivir Que yo no voy a vivir No voy a vivir No voy a vivir Que yo no voy a vivir Oh, no voy a vivir Gracias.